Hola Youtube, soy TrucosMil y bueno, hoy os sigo un vídeo que estoy seguro de que os va a encantar y es que Rockstar nos ha confirmado que tendremos el DLC de San Valentín, ¿vale? Como lo estáis escuchando, vamos a tener el nuevo DLC de San Valentín disponible para GTA V ¿Cómo podemos ver esto? Si nos fijamos bien en la última noticia de Rockstar que es una noticia referente básicamente al DLC que ha habido hoy que no es ningún DLC, es simplemente una pequeña expansión que le hemos puesto como Lowriders Parte 2 pero solamente trae dos Lowriders y un modo adversario pues justamente en la parte de abajo de la noticia nos dice que el próximo mes tendremos un DLC que nos va a encantar y después de decir esto Rockstar, si han filtrado lo que viene a ser lo que trae el DLC de San Valentín una pequeña parte, se ha filtrado el vehículo Roswell Entonces se ha filtrado que posiblemente tengamos dos Roswell, ¿vale? El Roswell normal que es el que salió en 2014 en San Valentín que cuesta 750.000 y un nuevo Roswell que no sé si saldrá solamente en Next Gen o también en Antigua Generación que se llama Albany Roswell Valor y cuesta 982.000, ¿vale? Lo podéis ver justamente en la pantalla y aquí os voy a dejar un pequeño vídeo, ¿vale? que he visto por Twitter de cómo tunear la rueda para que podáis verlo, ¿vale? que es un vídeo de muy mala calidad, es un GIF y podéis ver cómo se tunea la rueda del nuevo Roswell, ¿vale? Y esto es básicamente lo que se ha filtrado el DLC de San Valentín por todo el mundo que quería este vehículo que lo habían quitado hace un montón de tiempo vais a poder volver a comprarlo justamente con el DLC de San Valentín y podéis ver cómo es el nuevo Roswell Entonces justamente por la descripción os voy a dejar un vídeo en el cual tunean el nuevo Albany Roswell que está muy pero que muy chulo La persona que la tunea me imagino que será un hacker es una cosa muy extraña porque creo que está en la PlayStation 4 porque se ve el botón cuadrado por lo cual no sé cómo lo ha conseguido pero en caso de que me entere cómo se consigue pues lo subir al canal, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo tenéis el vídeo desde por la descripción y a ver si podemos llegar a mil likes Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros ¡Gracias!